Donde la educación se ve de verdad es si la gente comprende o no lo que lee. Y en España el nivel es tan bajo que es que la gente no comprende lo que lee con 40, con 50 años. No los niños, es que no comprende la prensa, lo que dice la prensa, porque lo que dice la prensa es mentira. Pero lo dice de tal manera que cualquier persona que fuera culta, inteligente o conociera el español, a través de los gazapos, las mentiras, los gazapos, irregularidades, faltas gramaticales de lógica de los textos escritos en la prensa, sabría, descubriría que le están mintiendo. Así no hay que saber mucho de política, basta con saber bien la gramática. Claro, lo que sucede es que el que es engañado por el texto, porque no tiene hábito de comprensión del texto, es porque quiere ser engañado, porque en la política es una cosa pasional. Y como es pasional, los académicos de la lengua tendrían que comprender los textos. Pues no, señor, no los comprenden, porque tratándose de periódico, ellos están tan apasionados como los periodistas. Y a veces saben denunciar los defectos, pero nunca saben por qué se produce el defecto gramatical. Nunca saben que en la mayoría de los casos, las deformaciones de los tiempos verbales, como el yo diría, o la preposición desde, que ha sustituido a la preposición con. No saben los académicos que se hace eso por razones políticas, para engañar. Cuando se dice yo hablo desde la simpatía, eso es una locura, que se hereda desde los discursos de Suárez y de Martín Villa. Porque no se habla nunca desde, sino con. Para hablar desde tienes que tener un púlpito, una perspectiva. Entonces yo puedo decir yo, os hablo desde arriba, desde abajo, desde el fondo. Es sí, sí, entonces es desde sí. Pero si hablas con sinceridad, no puedes decir que estás hablando desde la sinceridad. Eso es una monstruosidad gramatical. Y eso los académicos ven la falta, pero no saben que el origen es político. Y eso es una monstruosidad gramatical.